Luego están con nosotros los chicos del grupo Tentación ¡Prepárate para bailar! ¡Panucada negra! Con el hombre más famoso del planeta El garaguión Y su grupo ¡Tentación! Se dice en el matador nací en barranca Si hablamos de matar mis palabras mata No hace mucho tiempo que cayó el león sartillán Y ahora sé que en cualquier momento va a nadar ¡Mamatador! 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 ¡Muera de pantalón! ¡Muera de pantalón! ¡Muera de pantalón! Fiesto de libertad, sangre combativa En los pasillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche Murmullo, su herida saque el golpe en la puerta Llegó la puerta, policial ¡Mamatador! 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 ¿Por qué andas diciendo que hay mejores y peores? ¿Por qué andas diciendo que hay mejores y peores? ¿Por qué andas diciendo que hay mejores y peores? Escúchale lo que te canto, pero no confundiré, te pas lo que canto Que me hablas de privilegio, de una raza soberana, superiores, superiores, mira de poder ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para descarte a mis unes de poder? Es malo tu destino, que marcó tu camino, la canción que es valiente, es canción para siempre Todo se dice que es todo, así es como te ves Todo se dice que es todo, así es como te ves Es malo tu destino, que marcó tu camino, la canción que es valiente, es canción para siempre Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura No hay que vivirla, todo aquel que piense que nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, no es tiempo, buena cara Todo cambia No hay que vivirla, todo aquel que piense que no es así, 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 ¡Gracias!